De manera simultánea, el día de hoy la Procuraduría General de la República llevó a cabo la incineración de marihuana. Fueron casi 140 toneladas de droga que se incineraron en nueve estados del país. Al encabezar la ceremonia, la Procuradora Arely Gómez resaltó que a nivel internacional, México es el país que ha interceptado y ha erradicado más drogas, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Las acciones se realizaron hoy en Baja California, en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Yucatán y Chiapas. Incineración simultánea de droga en nueve estados de la República Mexicana. Y ahora le presentamos cómo se llevó a cabo la incineración de droga aquí en el estado de Nuevo León. Así se efectuó este martes una incineración simultánea de droga a lo largo de ocho estados de la República Mexicana. Fue un punto de las dos de la tarde cuando se realizó la quema de narcóticos en diversas zonas militares del país. En Nuevo León se llevó a cabo en una explanada de la séptima zona militar, donde se logró la incineración de las siguientes cantidades de droga. Marihuana, 917 kilos, 685 gramos y 17 miligramos. Cocaína, 204 gramos con 274 miligramos. Heroína, 3 kilos con 294 gramos y 400 miligramos. Metanfetamina, 14 mil 820 litros. Peyote, 361 gramos con 700 miligramos más. Así como psicotrópicos, 177 unidades. Del mes de noviembre al día de hoy, en Nuevo León se han realizado varias incineraciones de narcóticos decomisados. Durante la quema fueron consumidos un total de 110 toneladas de marihuana y 740 kilogramos de droga sintética. Durante el evento, la Procuraduría General de la República reconoció el trabajo en conjunto de diversas autoridades. Es aquí donde vemos culminadas las acciones y el trabajo de todas las autoridades federales, estatales y municipales que hemos venido realizando en conjunto, tal como se ha acordado en el grupo de coordinación en el rubro de combate al narcotráfico. La incineración de narcóticos se llevó de manera simultánea en los siguientes estados. Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Chiapas. Abigail Larredondo, Noticieros Televisa. Pues ahí la incineración de droga de manera simultánea en buena parte de la República Mexicana.